Aquí está el sofisano. Lo importante en esta puñetera vida es darnos cuenta, cojones, de que hay que ser felices y que no podemos ser perfectos. Mira, lo que me ha salido aquí, pues ya está, que somos alumnos más. Somos solo alumnos. ¡Aplausos! 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 Marta se desnuda ante un espejo. Llora porque piensa que ya nadie la querrá. Solo porque ha perdido un pecho con una maldita y una puta enfermedad. Lucas siempre en realidad te tiene miedo a decirle al viejo la verdad. ¡Aplausos! Pero no somos… ¡Aplausos! 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 Mira, padre, soy yo homosexual. Rompe los espelos, que son peligrosos como las pistolas pero en vez de barras, las tiran espejismos que directamente clavan en el alfón. Y todos somos los, a nuestra manera, todos decidimos si la vida es bella y todo el mundo intenta encajar entre la gente. Pero nadie se da cuenta que es mejor ser diferente, como el carbón que se ha escupido por volcanes, y con el paso del tiempo se conviene en un diamante. Y no se da cuenta que su cuerpo tiene cien mil veces y con crepes más atracción que la misma tierra, tu tierra. Y no se da cuenta que la vida es mejor ser diferente, como el cabello es mejor ser diferente, como el Caracas. Y siempre serás un alumno más, un alumno más, un alumno más en esta vida, un alumno más que no te olvida, un alumno más que se deshace y lo que ya no le vale, un alumno más que tiene miedo y que se sienta atrás y vuelve primero, porque le da miedo no haberse aprendido una lección, un alumno más que se suicida entre los rengones de esta vida, y esta mala escrita que a veces le falta corazón. Muchísimas gracias.